Ha habido denuncias presentadas ante el Instituto Nacional, los que son para federales, algunos locales. Hay un protocolo a través de la Secretaría de Gobierno que está en coordinación con el Distrito de la Secretaría Electoral y a quienes han estado presentando algún tipo de denuncia se les está atendiendo de manera puntual por parte de la Secretaría de Gobierno.